Ya se curó, Tiling. Te va a curar cuando no estén acá. Ey, ey, porque le... Porque no hace caso. ¿Ya ando otra vez con la muchacha? Sí. Ay, Dios. ¿Ya lo vio usted? Mierda que le va a dar la mano a su hijo. Mire. De verdad ya ando otra vez. ¿Usted le va a dar la mano a su hijo? No hace caso. No hace caso. ¿Usted no le dijo nada? No le he visto, no le he visto. ¿Sí lo ve? No, pero la pitupina es fiel, va. ¿O no es fiel? No, pero nosotros pensamos que Tiling ya había hecho caso. O sea que... O sea que un día le duró. ¿Ya quiere que lo vengan a noquear otra vez? O sea que ya anda con la beti y el dedo. Sí, ya anda dice la pitupina con la beti otra vez. ¿Usted lo defendió, va? ¿Qué? ¿Qué? Ay, está confiñada. Señor, allá lo vimos comiendo pizza y toda onda, ¿eh? No, pero ahí lo dejamos, ¿no? ¿Qué no contigo? ¿Y eso no le gustó a... Ya, a la esposa? ¿Usted enojó? ¿Es que no la quiere ver cerca de Tiling? No, no, no. ¿Se enojó de verdad? ¿Y tu fina? Se enojó. O él. No. O él. Dice que no la quieren ver juntos a Tiling. No, no es mentira. No, no le gusta. No ha dicho nada. ¿Dónde lo dijo? A ver, ¿dónde lo dijo? Por ahí. Ah, por ahí. ¿Por qué dice que es mentira, pues? Allá, no. Él me dijo, es de allá, el que lo buscó, medio, es el naco. Pero ahí, para Estados Unidos, dice, no, él, ¿no? Pero ayer que estábamos hablando con el que él dijo de que no la quería ver juntos a la pitupina. Estaba enojado porque ella la despreció. Ah, y es que estaba enojado porque ella la despreció y después tomando pizza juntos. ¿Tienes miedo o se vuelve? Yo estaba enojado porque ella no comió con el bol. ¿Quién se vinieron? Ellos se vinieron. Vamos a preguntarle a Joel porque anda bravo. Si usted se vino, ¿ah? ¿Pero dónde anda bravo? ¿Unda bravo? No, hombre, si anda todo Catrin, va con unos zapatos. ¿Rajos? ¿Usted es el otro? ¿Zapatos boleados? Un zapato rojo, bien boleado. Ah, rojo. Pero ahí andan, ¿no? Dijo que iba a buscar un sombrero, dijo, para verse como el Catrin. Se va a quitar el puesto al Catrin, digo. ¿Qué piensa usted que ha vuelto a un nuevo después de que? Es que viene, se lo manda. Ahora me crezó, ya me llamo nada. Va a agarrar de la oreja. Después le va a dar lástima también. ¿Cuánto más le dice que ella lo manda a la oreja? Sí, 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 sí. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.